Las 5 de las tardes, de las 11 de la noche, ¿en qué plan con esto el gobierno, primero que nada el gobernador? Ahora estamos hablando un poco más del sur, del suroeste, en los planes en relación a esto, en cuanto al gobierno, los municipios que siempre se identifican con estas zonas inundables, y después para qué no es eso, gracias a todos. Mira, la información que ellos nos brindan desde el centro de los huracanes, que les brindan a ellos aquí, que ellos puedan analizar, lo que nos indican es que en Puerto Rico va a seguir sufriendo los efectos de mucha lluvia y de los vientos de la profundidad. Ya hay áreas donde se han reportado vientos de intensidad de torreza tropical, de hecho, antes de ir a Cabe y él, nos hicieron, los propios reporteros, hablando sobre los efectos que están diciendo en Yaucoa, en Vieques, en Culebra, en distintos lugares. Y la lluvia, pues, ellos nos indican que sí, que se va a sentir cada vez más durante la madurada. Nosotros mismos hemos estado en conversación con ellos durante todo el día, haciendo la misma observación. El de las 5 de la mañana era al este de Culebra, el de las 11 de la mañana era al oeste de Culebra, el de las 5 de la tarde era a mitad de la isla, el de la noche de la noche ahora casi ni toca a la isla. Y se supone que, según ellos plantean, que haga un giro hacia el norte casi de 45 grados. Como decía aún más temprano, aún con esa realidad, ellos nos dicen que aunque continúe hacia el oeste, aunque no tenga ese giro, pues Puerto Rico va a seguir sufriendo los efectos de la lluvia y los efectos de viento. Por lo tanto, tenemos que continuar con la mayor precaución. De nuevo, partiendo de la premisa de que vamos a sentir en todo Puerto Rico vientos de intensidad de tormenta y de 5 a 8 puertas de lluvia, con algunos lugares donde pueden sentirse esta noche. Si ese no es el caso, pues estuvimos listos para los ricos. Y de eso es lo que se trata. Estamos listos. Si la tormenta vieron un hilo hacia el norte y autoriza la Puerto Rico, estamos listos para ella. Si la tormenta continúa hacia el oeste, estamos listos para ella. Las lluvias continúan siendo al norte de la tormenta, al norte y al este de la tormenta. Es que entonces la pregunta sería si la lluvia va a caer donde se esperaba que cayera para que llene los embases. Primero voy a contestarte la pregunta sobre por qué la trayectoria ha ido mojándose más hacia el sur. La razón es que el sistema está desorganizado. Al mantener el sistema desorganizado, se comporta como una simple onda. Por ser como una simple onda, se mueve más hacia el oeste. La intensificación, pues no ha ocurrido. Lo que le ha ocurrido ha sido bien leve. Por lo tanto, suave ese giro no ha ocurrido. Se piensa, se pronuncia que este giro se esté estornando ya en las próximas tres horas. Y por eso es que se ha ido trazando la ruta poco a poco más hacia el sur, por el movimiento que ha tenido hacia el oeste. La segunda pregunta sobre la lluvia, sí. La masa de lluvia que se encuentra en el sur de Puerto Rico, aunque el sistema se vaya moviendo hacia el oeste, aún así esa masa de lluvia va a estar subiendo y afectando la isla. Por lo tanto, eso es algo que estamos observando, como poco a poco, lentamente, el área de humedad va subiendo poco a poco hacia el norte. Y, pues, durante la madrugada ya de mañana, del viernes, vamos a ver que eso va a ser, va a suceder esa humedad, pero se va a estar generando y afectando, en general, la isla en general, como tal. Por último, ¿se podrá abordar? Bueno, ahí tienen la información más reciente y lo más nuevo, ¿no?, si se pudiera llamar así, es la posibilidad que, como dice el Servicio Nacional de Meteorología, pueda ascender hacia el norte y noreste y que, de todas maneras, se sienta esa gran cantidad de lluvia que se ha estado pidiendo a Dios que llegue a Puerto Rico y que da la expresión que Erika no quiere soltar sobre nuestra tierra. De hecho, otra noticia importante que se dijo esta noche es que todos los vuelos del aeropuerto internacional Muñoz Marín saliendo, llegando, ha sido cancelado hasta las 11 de la mañana de mañana. Así que nos esperan una noche lluviosa, una madrugada lluviosa, para algunos sectores más que otros. Así que tengan mucho cuidado. Ya a las 5 de la mañana el Noticentro reanuda su programación. Sí, pendientes a Noticentro avanecer porque ahí tendremos un resumen completo de lo que ha acontecido y borrando la manducada y lo que está pasando de esa hora en adelante. Así que tengan todo buenas noches. Buenas noches, gracias por sintonizar.